En Colombia, desafortunadamente, los gobiernos que han existido a través de todos estos años han omitido la Constitución. Un Congreso, la mayoría siempre son las mafias, están legislando que somete al pueblo colombiano a más miseria, queriendo silenciar al pueblo, quitarle la opción de protesta. 60, 70 años antes, se desata una guerra en Colombia, asesinatos, masacres de manera masiva, despojo de tierras, de bienes de las comunidades que vivían en esos territorios. El conflicto que se ha habido en Colombia es que en Colombia no se ha resuelto el problema. La guerra continúa. Quienes están detrás de ella, en los territorios donde hay algún interés, asesinan a campesinos, violan a las mujeres, se llevan a los niños, los involucran obligadamente a la guerra, a cualquiera de los actores armados. En Colombia, más del 80% de la tierra la tiene el 1.4 más o menos propietarios de la tierra. O sea, eso quiere decir que la tierra está masificada en un número muy pequeño de propietarios. Primero, el acceso a la tenencia de la tierra. Ese es el derecho fundamental para un campesino. O sea, ese es el eje central de ser campesino. Y esos derechos, pues, están enmarcados en la Constitución y por eso peleo por ellos. Pero nosotros, los líderes y defensores de derechos humanos, estamos siendo estigmatizados al punto de ser asesinados por hacer reclamos de los derechos del pueblo colombiano. Yo tengo hace 59 años, he entregado mi vida entera a este proceso. Y lo que he visto es morir de manera triste a mis compañeros, a los que me enseñaron, de los cuales yo aprendí a ser lo que soy hoy. Una mujer clara en que esto no va a salir adelante si no estamos los líderes y los defensores de derechos humanos trabajando de manera incansable. Hemos creado a la Asociación de Campesinos y Trabajadores Defensores del Medio Ambiente, Asocaudame, una organización que nace solamente en un propósito asociado con el fin de buscar el acceso a la tenencia de la tierra. Que aquí no estamos pidiendo limón ni que sean regalos, no. Son nuestros derechos constitucionales los que estamos pidiendo se materialicen. Lo sin tierra, Asocaudame, vamos a espar adelante. Entonces, bienvenidos. El campesino solo sueña con tener su parcela, poder sembrar en ella, tener su vivienda rodeada de árboles, frutas, vivir allí tranquilamente, con su familia, con su esposa, sus niños, recoger el fruto de esa siembra, llevarla al mercado y ofrecerla. Para él es un orgullo. Pues yo creo que los líderes y los defensores y muchas personas que han entregado la vida en Colombia lo han hecho porque creemos que se puede construir sueños. O que la paz no es una utopía. O que la paz no es una utopía.